Bueno, pues buenos días, gracias a los medios por acompañarnos en esta convocatoria. Estamos viviendo una primavera cultural muy especial, durante estos meses estamos programando con muchísima ilusión, hemos puesto en marcha nuevos proyectos culturales, volvemos a recuperar la actividad cultural sin restricción, esta es una buena noticia, es algo importante que ansiábamos y la verdad es que estamos recibiendo también una buenísima y calurosa acogida por parte del público que sigue demandando disfrutar de la cultura en vivo. Hoy vamos a presentaros la agenda cultural prevista para el mes de mayo, donde el teatro os adquiere un gran protagonismo, ya que vamos a celebrar la primera muestra del teatro aficionado PPT. Ponemos en marcha esta iniciativa con una doble intención, por un lado fomentar la cultura a través del teatro y por otra pues rendir un merecidísimo homenaje a Pepe Telma y qué mejor manera de hacerlo que, pues que haciendo que su nombre siga ligado a Ponil y que siga ligado al teatro, a todos los aficionados y aficionadas a los que supo transmitir la pasión que él sentía por su profesión. Son cuatro compañías ataluzas las que van a participar en esta primera muestra que tendrá lugar en la Casa de la Cultura todos los sábados del mes de mayo. El cartel de esta muestra está formado por obras como Pedro y el Capitán, de Mario Benedetti, La Cantante Calma, de Ionesco, Indúbitas, espectáculo dirigido por Germán Corona y el broche final lo pondrá la Asociación Amigos del Teatro de Ponil con la obra Al Borde del Abismo y bueno, como ya sabéis, pues esta asociación fue fundada por el propio Pepe Telma. En cuanto a las artes plásticas, son tres exposiciones las que podremos visitar durante este mes. El paisaje construido de Isma Vitale en la sala de exposiciones de La Chanca, fusión de Catalina González en Torre de Guismán y ellas, exposición colectiva creada por cuatro artistas de Conil como son Juan y Amaya, Mariana Almazo, María Violes y Lola Miralles, que estarán pues hasta el día 29 de mayo en el Centro Cultural Santa Catalina. También tendremos una cita con la literatura, con la presentación de tres libros, San Doctoral de Petengui, La Vida en Común de Octavio Salazar y Lágrimas de Papel, del joven autor conileño Antonio Alba. Otra de las novedades que hemos organizado para este mes es la ruta de Patios y Rincones con Música, en la que podremos escuchar a la Filatónica de Conil el día 28 de mayo. También, por supuesto, el flamenco estará presente en esta agenda con el espectáculo Almadraba en la Torre de Guzmán el 13 de mayo. Este espectáculo forma parte de la programación organizada por el Patronato de Turismo con motivo del 25 aniversario de la Junta de la Turma. Además de todo esto, pues en la Biblioteca Infantil José Velarde, pues seguimos con la programación de animación a la lectura, con el cuentacuentos La Pirata Mofeta y La Giraja Copeta de Goya Fuertes. Y en cuanto a la formación artística, durante este mes se desarrollarán dos cursos de fotografía, uno de iniciación y otro de nivel avanzado, que será impartido por Enrique Peña. Vamos a terminar este mes con la inauguración de la segunda parte del Muro Violeta, que como sabéis está ubicado en la bajada del Chorrillo. Este es un proyecto que de forma conjunta y por segundo año consecutivo organizamos la Delegación de Mujer e Igualdad y la Asociación de Mujeres y Derechos Sociales. Y al igual que el año pasado, pues será un proyecto participativo donde contaremos con la colaboración de los alumnos y alumnas de los cuatro institutos, así como de las asociaciones colectivas de nuestra localidad, que también vendrán a pintar. Este año las artistas encargadas de diseñar el bocete y dirigir todo lo que es el proceso creativo serán Juan Alba y Lola Miranis. Y ya para finalizar, pues vamos a celebrar una convivencia violeta, para celebrarlo bien que nos va a salir el muro. Vamos a celebrar una convivencia violeta al aire libre en el Parque de la Talaia el próximo 29 de mayo a partir de las 12 del mediodía, donde pues habrá talleres creativos, espectáculos de narración oral, batucadas, bailes, comida grupal, conciertos, etc. Y esto que os acabo de contar, bueno, es básicamente el resumen de lo que es la agenda, la programación cultural que tenemos prevista para estos días del mes de mayo. La entrada, como ya sabéis, como es habitual a cada uno de estos actos, es libre y gratuita. Y por supuesto, pues invitamos a todos los vecinos y vecinas de Conil, pues que vengan a disfrutar de la cultura en nuestro pueblo. Yo por mi parte nada más, muchas gracias y os dejo con el alcalde. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, una agenda de actividades culturales del mes de mayo cargada de contenidos, ¿no? Ya estamos trabajando en la agenda cultural prácticamente de todos los meses del verano, ya están casi todos los espectáculos, todos los eventos, todas las exposiciones prácticamente cerradas. Y en este sentido, bueno, pues quiero felicitar a la Delegación de Cultura por el trabajo, a todos sus términos y a todos los trabajadores de esta delegación que sin duda alguna hacen un trabajo encomiable y un trabajo importante. Yo destacar de todo este mes de mayo, aunque todo es importante sin duda alguna, pero destacar ese certamen de teatro aficionado, Pepe Telma, su primer certamen. Yo creo que a Pepe le debemos muchísimo desde el punto de vista del teatro, desde el punto de vista cultural, iniciar este primer certamen que ojalá se prolongue en los años, pero en el tiempo, que sin duda alguna es un reconocimiento a Pepe, a su figura y al teatro en general. Yo también le tengo que agradecer a Pepe, tuve la oportunidad de conocerlo durante algunos años e incluso me ayudó. Esto lo cuento en plan un poco anécdota. Cuando hice las oposiciones había una prueba que era de expresión corporal y fui a buscarlo a él y fue el que me dijo oye, puedes hacer esto. Y la verdad que siempre le tengo que estar agradecido, la prueba me salió bastante bien. Pero bueno, yo creo que el pueblo de Conil en general está agradecido porque además de ser un hombre que transmitía eso, su entusiasmo por el teatro, por la cultura y sabía transmitirlo a los demás y el pueblo de Conil le tiene que estar siempre agradecido. En otro ámbito de cuestiones, yo creo que estamos trabajando desde la delegación de cultura, nos hemos reunido ya, la mesa del flamenco, la mesa de arte plástica, la mesa de la música, intentando contar con todos los artistas de nuestro pueblo. Si hay alguno que por cualquier situación o que no se haya enterado o no esté, pues sin duda alguna le invito a que me acerque a la delegación de cultura para estar en estas mesas de trabajo, intentando hacerlo de la mejor manera posible, intentando que lo que es la cultura en nuestro pueblo pues cuente con su opinión, cuente con su apoyo y por supuesto si podemos colaborar en la difusión de lo que ellos hacen, pues sin duda alguna siempre nos van a encontrar en ese camino. Y para terminar, bueno, invitar a todos los conleños y conleñas, a todos aquellos que vengan a Conil a que disfruten de los diferentes espectáculos, de las diferentes exposiciones, etcétera, etcétera, que se han preparado con muchas ganas, con mucha ilusión por parte de la delegación de cultura. Y si hay alguna pregunta, alguna cuestión, pues nada, pues muchas gracias. Gracias.